Hace rato, Alex, nos llamó un camarada que se llama Ismael Cortés de allá de Staten, California, que nos verificó lo que tú nos habías dicho. ¿De qué? Que hay mucho más movimiento en los crímenes de violencia doméstica. Sí. De, también, no mencionó tanto abuso de niños, pero sí mencionó, por ejemplo, trata de niñas o trata de mujeres en las cuales, pues, las enamoran, las traen por acá y luego las meten a prostituirse, etcétera, etcétera. ¿Tienes tú muchos casos de esos o cómo? No está, no es una cosa tan común, pero sí se ve en tráfico humano. Eso es un delito muy serio que conlleva una pena potencial de hasta 20 años en la prisión estatal. Y se ve, y si hay evidencia indicando, si hay evidencia indicando de que usted tiene a estas muchachas secuestradas a las fuerzas, ahí sí ya estamos hablando de secuestro con intenciones sexuales que conllevan una pena potencial de vida en prisión. So, no, ahora, hemos visto unos casos, hemos tenido unos cuantos casos en nuestra oficina donde personas sí han sido acusados de secuestrar a personas para mantenerlos sexualmente. Yo recuerdo en particular un caso que manejé unos cuantos años atrás donde había un muchacho y su novia que estaban guantando a muchachas en cuartos de hotel y las tenían a ellas, pues, endrogadas. Las tenían a ellas, ellas tenían la necesidad de continuar a usar heroína. Las tenían ahí y, pues, obviamente, se querían ir, pero a la misma vez no se querían ir porque ellos iban a perder acceso a esa sustancia controlada. Y, pues, yo recuerdo que ese caso fue bien horrible porque la novia del acusado era nuestra cliente en ese entonces y ellos estaban diciendo, en efecto, que ella era parte de la conspiración con su novio. Lo siento por la interrupción. Su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte, California, por favor, no se espere. Llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía Norte, California. De guardar a estas muchachas en hoteles, en efecto, teniéndolas secuestradas y vendiendo, pues, voy a decir, dentro de colmía, servicios, voy a decir, a las otras personas, a los hombres que estaban ahí quedándose ahí en el hotel, Marcos. Y, obviamente, eso involucra no solamente esta clase de secuestro, prostitución y, además, que venta de drogas, me imagino. Oh, yeah. Well, en esta circunstancia, en el caso en particular, no estaban vendiendo droga, pero definitivamente se ven muchos casos ahora de venta de droga. Todos los días yo veo casos de una violación del Código de Salud y Seguridad, sección 11351, que es de posesión de droga por venta, que es delito mayor, que conlleva una pena potencial de hasta cuatro años en prisión. Lo interesante, Marcos, es que usted mencionó que esta persona de Stockton había llamado. Y la cosa es que muchos de estos casos que yo estoy viendo de posesión de droga por venta vienen específicamente de la área de Stockton, Marcos. O sea, que hay mucha actividad, se podría decir, por allá. Oh, yeah. Especialmente cuando se trata de venta de droga, lo estamos viendo más y más frecuente específicamente de esa área. Muchos arrestos de posesión de droga por venta. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.